Y hoy en los deportes toda la atención está en Sevilla, en esa final de la Copa de Ibis que ha ganado España. Partidazo de Carlos Moya, Sergio, algo que tú no dudaste en ningún momento. Bueno, digamos que había un poco de trampa, ¿no? Porque nosotros teníamos datos de que Carlos Moya en los últimos meses lo único que quería era ganar la Copa de Ibis. Había planificado todo para conseguir ese triunfo. Incluso no le importaba demasiado no estar fino en el Masters de Houston, donde jugó y jugó bien. Pero él lo que quería era llegar en el mejor momento de su carrera al partido de hoy. Y así se ha producido. Él reconoce que era el partido de su vida y no ha fallado. Este era el momento culminante. Carlos Moya derrotaba a Andy Roddick, número 2 del mundo. La euforia en cada rincón del Estadio Olímpico de la Cartuja. En 3-6 ganó Carlos Moya, 4-1 para España, 3-1 para España, que puede ser 4 si gana luego Robredo. Los príncipes Don Felipe y Doña Leticia que disfrutaban como los que más aquí en la Cartuja. Efectivamente han sido el refuerzo de lujo que faltaba para redondear un ambiente inmejorable aquí. Ya lo hemos dicho antes, al principio del telediario, los jugadores han estado fantásticos. Nadal, Moya, también los que han perdido. Pero la afición de Sevilla estuvo fabulosa. Hoy se volcaron también con el príncipe Felipe y con Doña Leticia Ortiz, que estuvieron aplaudiendo, saltando, sufriendo como cualquiera. Luego tuvieron el privilegio de saludar junto al presidente de la Federación Española, al gran héroe de la eliminatoria junto a Nadal. Esta eliminatoria, esta página de oro del deporte español, habla Mallorquín gracias a Nadal y a Carlos Moya. Y ahora, después de ese saludo que hemos visto a Carlos Moya, nuestra compañera Rosana Romero me parece que ha sido quien ha podido recoger unas palabras del príncipe Felipe. Vamos a escuchar. Bueno, me imagino que se ha ganado, ¿no? Estamos un poco lejos, pero bueno, estamos de casaísimos. Gracias, un abrazo aquí. Una victoria impresionante. Seguiremos aquí. Gracias. Bueno, efectivamente seguirán aquí porque al final va a haber quinto partido. Prácticamente estamos aquí con Emilio Sánchez Vicario, que es el comentarista de Televisión Española. Emilio, casi nunca se juega al quinto partido, pero yo creo que es un homenaje un poco a la gente de Sevilla, ¿no? Sí, sobre todo a estos 27.000 espectadores que han venido aquí hoy a apoyar a España. El que haya un quinto partido seguro que les va a gustar, aunque desmerece un poco al final la entrega de premios. A mí me gustaría que comentaras dos detalles para todos los espectadores del Televisión. A tu modo de ver, Moyá ha llegado a este partido en el mejor momento físico de esta temporada y en el momento de madurez de toda su carrera para no fallar. De madurez, seguro. Pero lo más importante de todo es que podemos estar súper orgullosos de tener un número...